La Pancho está contigo, Pito, amigo, la Pancho está contigo. Yo les quiero preguntar, a ver, ¿quiénes de los que están aquí presentes van a votar por el PRI el próximo 1 de julio? Yo les doy mi palabra de que el próximo 1 de julio, con el voto de cada uno de ustedes y con esa voz que se escucha que con Peña Nieto somos más, no solamente vamos a ganar la presidencia de la república, vamos a ganar con más de 4 o más de 5 millones de votos de ventaja. Estamos seguros de la victoria el próximo 1 de julio. Así van a aparecer las boletas el próximo 1 de julio. Arriba del lado derecho va a estar el logotipo del PRI. Que no se confundan, van a recibir tres boletas. Una boleta para el próximo presidente de la república. Otra boleta para los candidatos a senadores. Y una tercera boleta en la que ustedes me estarían manifestando su confianza como candidato a diputado federal. Ustedes dicen, o Fito Bonilla o García Páez, ¿qué prefieren? ¿Contamos con ustedes el próximo 1 de julio? Para Peña Nieto, para Tello y Puente, para Fito Bonilla. Somos una opción nueva, una opción joven, una opción responsable y por eso a Fresnillo le tendrá que ir mejor de la mano de esta alianza del PRI, de la mano de esta alianza del Verde. Que viva la Pancho Villa, que viva el PRI, que viva Fresnillo. Muchas gracias.